Hola María Josefa, amigos televidentes, sí, todo está desarrollándose con normalidad acá en Salinas, en la península de Santa Elena. Los turistas empiezan poco a poco a llegar hasta este balneario. Efectivamente, según un informe del INOCAR, si mañana, sábado y el domingo, todo el comportamiento del mar se desarrollará con normalidad, más el lunes, martes y miércoles, se presentará un nuevo periodo de aguaje. Así que ustedes podrán bañarse y disfrutar del agua y del mar, pero eso sí, siempre con precaución. Pero cambiando un poco de tema, ¿qué les parece si hablamos ahora de otro de los destinos turísticos de esta provincia? Se trata de Montañita, Montañita que gusta a nacionales y también a extranjeros. ¿Pero qué tiene preparada la capital del surf para estos días de feriado? Vamos a ver el siguiente informe. Al pesar Montañita, respiramos un ambiente diferente. Sí, ambiente de farra, diversión y sobre todo, mucho deporte. Rincón de la costa ecuatoriana que acoge a turistas de varios países, quienes han hecho de Montañita su lugar predilecto para vivir, trabajar y disfrutar de sus playas. Soluna es colombiana y su pareja con Pedro, argentino. Todos los días sacan su mercadería a ofrecerla a los visitantes. Me cogiste acá poniendo la ropa, también vendemos ropa que nosotros diseñamos, mira. Esto es un paraíso del Ecuador para el mundo. Vengan a Montaña. Los turistas recorren el pueblo de Norte a Sur. Conocen las costumbres y tradiciones que encierra esta población peninsular. Mira, yo llegué a Quito y todo el mundo en el hostal, no, Montañita, 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 así que quería conocer este lugar. La comida, la farra, la gente, el surf. Pero quien va a Montañita no va solo por artesanías, sino también a admirar aquellos cuerpos esculturales que pasean por este mágico baldeario. ¿Qué es lo que más te agrada? Las mujeres. Pero esta es la cara de Montañita de día. Al llegar la noche, el ambiente se transforma. Malabaristas de fuego. En medio del resplandor de la luna y el ruido de las olas, este grupo de turistas encienden una fogata y al ritmo de románticas canciones, arman su peña. No podía faltar el callejón de los cocteles. Aquí encontramos a un personaje conocido como el poeta. Así es Montañita, turismo todo el año, no solo en feriados o vacaciones. El arte, las olas, el surf y los bikinis lo estarán aquí esperando. Carlos Julio Gurumendi, 24 horas. Y si está en Guayaquil y no quiere viajar mucho tiempo, una excelente opción sin duda es Villamil Playas. El turismo, por supuesto, se acerca a este lugar por sus extensas playas maravillosas. Vamos a ver el reportaje a continuación. Y es que en playas ya se huele el ambiente a feriado. Poco a poco van llegando los turistas hasta el cantón para disfrutar del sol, el mar, la arena y sobre todo el descanso en estos días de azueto. Los visitantes, como es costumbre, no esperan hasta que empiecen los días libres para, de una vez, tomarse las merecidas vacaciones. Bien, bien, tranquilo, aquí saliendo un poco del estrés. Es muy bonito venir a la playa, pasarla bien, chévere en familia. Usted ya está leyendo el periódico de lo más relajado por acá. Perfectamente. Uno de los puntos fuertes que tiene el lugar es su gastronomía en mariscos. Pero debido a que el cangrejo y la langosta aún están en veda, hay otras opciones para su paladar. Empezamos con la pangora, sí. Y la hoja también. La pata de mula. ¿Cuánto vale la pata de mula? Hay una ceviche, vale más o menos 6, 7 dólares. Correcto. ¿Pangora? También, tiene su precio de 4 dólares, 3 dólares, 5 dólares. Y si gusta, incluso hay vendedores de comida que se les ingenian y le venden el respectivo encebollado al pie del mar. Lo mejor aquí, encebollado. ¿Al piecito del mar? Sí, sí, calientito, recién fresco. ¿Sí tiene buena clientela? Claro, amigo. ¿Los turistas? Todos los días, sí. Todos ellos lo que vienen también. Se tiene previsto que aproximadamente 200.000 turistas lleguen hasta acá, hasta el balneario de playas. Las autoridades en la localidad han preparado gran cantidad de shows artísticos para este feriado. Para esto, estiman que la fuerza pública despliegue 300 de sus hombres para resguardar a la población por si acaso ocurra alguna calamidad. Una buena opción para relajarse y olvidarse de los problemas en estos días que marcan el primer feriado de este año. Julio César Saona, 24 horas. Y otro punto de nuestro país donde se vive también con intensidad las fiestas del carnaval es la ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas. ¿Qué han preparado ellos para los turistas en este sitio? Esto es lo que veremos a continuación. Santo Domingo ofrece a sus visitantes un sinnúmero de opciones en este carnaval, gracias a su biodiversidad, así como el gran número de afluentes naturales, complejos turísticos, en el que gratuitamente, con uno o hasta diez dólares, ofrecen gran diversión. El río Bava, que atraviesa por la comunidad y que le permite al visitante estar en un lugar muy seguro, muy cómodo. El agua es cristalina y cálida como el ambiente de Santo Domingo, que permite la práctica de deportes extremos. Deportes de fútbol, de fútbol de emoción. Las Cascadas del Diablo es un circuito de más o menos ocho cascadas. Los Sáchilas, con su cultura, son otra de las opciones en sus siete comunas en la Vía Quevedo. Su gastronomía es diversa como su gente que llegaron desde diferentes rincones del país y han logrado que aquí converjan sabores de todas las regiones. ¿A dónde le lleva la guatita pescado, camarón, concha y cazuela? Sí, el hornado, la fricada, ese es lo que es llamativo aquí. Santo Domingo, desde hoy, con el pregón, da la bienvenida a un carnaval cultural, natural y de full adrenalina. Leslie Moreira, 24 horas. Como pueden ver, son muchas las opciones, muy diversas, por cierto, para que usted pueda disfrutar del carnaval en familia. También es importante mencionar que no solamente la seguridad se está dando acá en la provincia de Santa Elena, sino que se han preparado operativos a nivel nacional para todos los destinos que usted haya decidido visitar, por supuesto. En la noche tendremos otro informe de todo lo que está sucediendo desde acá, de la provincia de Santa Elena. Continuamos en estudio con Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes, Mireli. Se nota que la estás pasando muy duro con esa cobertura. Que te vaya muy bien y que sigas bronceándote rico ahí en la playa.